El 11 de abril de 1917 iniciaba la construcción del edificio de la Compañía Frigorífica Argentina de Tierra del Fuego. Ideada por Alejandro Menéndez Betty, hijo de Don José y de María, que tuvo como desafío instalar en el puerto de Río Grande un moderno frigorífico constituido por la cooperativa creada por los grupos estancieros Menéndez Betty, Brown, Bridges y Reynolds, entre otros. Su instalación fue sinónimo de pujanza y prosperidad para los antiguos pobladores del lugar. El proyecto incluyó la utilización de un ferrocarril que trasladaba la carga desde el frigorífico hacia el muelle. Al tiempo, la estancia José Menéndez sumó otra trocha que finalizaba su trayecto en este mismo sector. El primer embarque de carne congelada con destino a Inglaterra se realizó en mayo de 1918 por los vapores Amadeo y Austral desde Río Grande y consistió en mil toneladas de un producto que mereció la calificación de excelente en el mercado europeo. En la década del 40, la Corporación Argentina de Productores de Carne adquirió el frigorífico con sus 200 hectáreas de predio donde además funcionaban las centrales telefónicas y contaba con los primeros asentamientos conocidos hasta la actualidad como el Barrio Cabo. Años más tarde, precisamente en 1999, este lugar que marcó el crecimiento y el desarrollo de Río Grande fue declarado como Monumento Histórico Nacional por el Decreto 64-99 para impulsar la puesta en valor del patrimonio cultural de la provincia. Lamentablemente, en este siglo, solo quedan algunos escombros de aquel emprendimiento que supo comercializar su materia prima al continente europeo durante la finalización de la Primera Guerra Mundial y en años posteriores. Los incendios registrados en los años 2012, 2013 y 2017 solo dejaron algunas estructuras en pie, erguidas a la vera del Río Grande como recordatorio de los primeros pasos de una ciudad que continúa creciendo y que mantiene esa idea de crecimiento y pujanza para la población riograndense.